Son héroes que rescatan y protegen a los salvadoreños de las situaciones más graves y peligrosas. Y este miércoles fue una fecha para celebrar, ya que el Cuerpo de Bomberos cumplió 137 años de servicio a la nación. El vicepresidente Félix Ulloa encabezó un evento en el que se reconoció el enorme trabajo de esta institución. En reconocimiento a la labor de quienes han cumplido 15 años, 25 años, 30 años, 5 años o los que acaben de ingresar. Porque esa vocación y ese espíritu de servicio merecen ser reconocidos públicamente. 47 bomberos fueron reconocidos con el galardón de Cruz Maltesa, que es la máxima condecoración internacional que reconoce el servicio a quienes salvan la vida de otros. Algunos llevan más de 30 años portando el uniforme de bomberos. Contento, agradecido con él, porque sin él no somos nada y esto nos compromete a seguir dando lo mejor de nosotros en beneficio de la población. El director de esa institución reiteró el compromiso que cada bombero tiene con el país. Son 137 años de historia donde el Cuerpo de Bomberos ha sido efusivo, ha sido prácticamente honor poder servir a esta gran nación, poderle servir a cada uno de los salvadoreños. A nivel nacional existen 16 estaciones y se cuenta con más de 300 integrantes. Para este 2020 la institución proyecta un ambicioso plan de modernización que incluye la compra de buses como este, para garantizar el transporte de sus elementos a diversas actividades. David Cruz, Telenoticia 21. Telenoticia 21. Telenoticia 21. Telenoticia 21.